En el banco de prueba de CERVIMAP, hoy vamos a hablar del elevador de motos del fabricante JMP. El elevador JMP tiene una rampa de acceso para facilitar el posicionamiento de la moto. Está construida en acero y tiene un registro en la plataforma desplazable para realizar algunos trabajos que lo requieran. Otra acción es que está provista de una pértiga que su misión es hacer de polipasto con diferentes alturas y se desplaza a través de la longitud de la plataforma. Tiene un puente giratorio para sujetar la rueda delantera. Este elevador soporta desde la moto más ligera a la moto más pesada, aguantando una carga de 700 kilos. Alcanza una altura de 130 centímetros, descendiendo hasta 19 centímetros. El elevador es electrohidráulico. Cuenta con 10 puntos de anclaje de seguridad. Desde CERVIMAP apostamos por equipos que nos faciliten el trabajo. Nos vemos en el próximo vídeo. CERVIMAP apostamos por equipos que nos fijamos en el próximo vídeo.